hola soy pablo vengo a hablar sobre optimización en webpack he estado tengo más de cuatro años de experiencia en aplicaciones frontend y en desarrollos de páginas web y en este vídeo pues bueno voy a comentaros un poco de qué se trata la optimización en webpack el webpack bueno nos ofrece distintas formas de hacer optimización para llevar nuestro proyecto a producción desde bueno desde crear de hashes en nuestro fichero para invalidar correctamente la caché hasta bueno pues ir analizando las dependencias para ver cuáles de ellas repercuten más negativamente en nuestro proyecto en la versión 4 de webpack es muy sencillo configurar la optimización simplemente activando desactivando algunos flags pero es es obligatorio pues saber un poco qué es lo que estamos haciendo al final nada sirve tener una configuración sencilla si no entendemos por qué estamos aplicando esas configuraciones entonces todo todo la optimización buena parte de la optimización en webpack se pasa por entender cómo funciona cómo funciona la caché básicamente la primera vez que el usuario accede al navegador se va a tener que descargar todos los los ficheros de rigor para para poder ejecutar la aplicación y a partir de en ese momento la caché del navegador pues se irá cacheando los los ficheros a partir del segundo día de segunda vez que acceda a el usuario a la página web estos ficheros pues irán directamente desde la caché de su navegador con lo cual se servirán pues muchísimo más rápido como he comentado bueno buena parte de la de la de la optimización de hacer optimización se basa por hacer un buen uso un uso inteligente de la caché de este del navegador entonces por ejemplo si observamos esta esta pequeña tabla si nosotros tenemos una aplicación donde vamos a mostrando una lista de productos por ejemplo y vamos haciendo actualizaciones en esta lista de producto todos todos los días si tenemos un único fichero con toda la página web cada vez que hagamos un cambio en este fichero en este bundle el fichero va a cambiar y el usuario sólo va a tener que volver a descargar entonces el día 1 se tendrá que descargar 500 cas por ejemplo el segundo día hemos agregado productos nuevos por lo cual ocupa más no sólo se tiene que descargar los 500 y no 10 casas adicionales el día 3 pues más igual el día 4 y esto va subiendo y el usuario realmente cada vez que entra pues como tendrás en la primera vez porque aunque el navegador esté cacheando estos ficheros al día siguiente queda invalidada porque sólo tenemos un único fichero en cuanto cambie cualquier cosa ya cambia el fichero entero en cambio si tenemos este este gráfico que es más interesante si tenemos dividido el bundle solamente lo esencial de webpack como el bootstrap para empezar a la aplicación luego tenemos nuestra lista de productos nuestra pantalla acerca de y luego tenemos una dependencia por cada por cada paquete vemos que el usuario el primer día se tendrá que bajar esos 500 cas que se tenía que bajar inicialmente pero a partir del segundo día muchos ficheros los que no cambien van a tener van a poder ser servidos directamente desde desde la caché entonces bueno si actualizamos una dependencia el siguiente día pues si no tendremos que volver a bajar la dependencia pero el resto de cosas vendrían desde caché cual el primer día el usuario tiene un impacto grande con el primer día o la primera vez que entre tiene un impacto grande pero a partir del segundo del segundo día el segundo tercer día el impacto es mucho menor bueno si te ha gustado este vídeo sobre optimización y tal y quieres saber exactamente cómo hacer optimización en webpack te recomiendo bueno que pulses el enlace que está por aquí